hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal de metal and rock beer reseña serrecera y en este caso tenemos cabezón de angelán y en presentación estelar la modelo pura malta en este caso pues no la dejan de vender en un paquete de seis la tuve que conseguir así pero se me hizo muy genial y muy elegante la verdad el cómo la están presentando el cartón como resalta el dorado de lo que dice pura malta modelo la vez se me hizo muy padre el diseño y cómo lo están como decía manejando muy genial la verdad me gustó al igual que pues también su diseño que eso vamos a ver más adelante más a detalle así es que vamos al intro y comenzamos y bueno estás esta botella la verdad es hacen un homenaje a lo que es el campo mexicano y se me hace muy interesante saber la propuesta que está manejando modelo con esta cerveza así es que vamos a conocer algo de esta cerveza cerveza modelo decidió tomar acciones que favorecieron a la industria comprando a los agricultores mexicanos toda la producción de cebada para crear en conjunto una nueva cerveza modelo pura malta la nueva integrante de la familia modelo está elaborada con los elementos puros donde los ingredientes protagonistas es la malta mexicana misma que ofrece una bebida más cremosa modelo pura malta es homenaje al campo mexicano como nace esta idea es bien sabido que para todos este año fue duro por la pandemia absolutamente todos los sectores económicos del país se ha visto involucrados en grandes retos para poder seguir adelante en sus negocios donde el sector agrícola también fue afectado al borde de perder en totalidad miles de kilos de cebada ante tal situación cerveza modelo decidió comprar toda la producción de cebada agricultores mexicanos y es por eso que se motivaron para poder ofrecer esta cerveza y bueno ya habiendo hablado algo del paque donde venían la cerveza en sí la botella pues no deja de ser como la tradicional diseño que maneja modelo con su papel aluminio y las M con dos leones rampantes y pues aquí lo interesante es que no es común este el etiquetado que maneja de modelo aquí dice ya pura malta también en dorado junto con el nombre de el maestro de malta agustín pérez y se me hace la verdad esto muy interesante más dinámico fuera de lo común porque pues ya nos tenía a mí me tiene un poco aburrido un modelo en el sentido de cómo maneja solo sus puras etiquetas nada más cambiando colores dependiendo del estilo y aquí pues se me hace bien se me hace la letra dorada que brilla muy adecuada tiene 4.9 volumen de alcohol y pues dice que 100% malta y contenido de 355 mililitros es todo lo que nos dice básicamente esta cerveza usualmente y comúnmente modelo no no da más ingredientes acerca de lo que pues tenemos dentro del envase y este caso tampoco dice el estilo se asemeja más a un estilo pizner o american lager y pues bueno ya es lo de costumbre como decía de grupo modelo no se me hace fea la la etiqueta pero está bien para hacer este el inicio de esta cerveza se me hace muy bien entonces vamos a su destape y a ver qué nos ofrece esta cerveza que así que Y bueno, aquí la tenemos Una cerveza que Pues en sí Me generó una buena corona de espuma La se vi un tanto golpeada Pero se me hace aún así bien Totalmente cristalina la cerveza Con una buena actividad de carbonactación La verdad, eso se me hace excelente Porque te invita Luego luego y te dice ¿Sabes qué? Pues una cerveza que está activa Que está viva y como dice Te invita a beberla La corona se está disipando obviamente Pero pues da algo normal también a nivel macro De color blanca Con burbujas entre amplias Y medianas y compactas Y pues Muy tradicional la verdad Como decía de un American Lager Ahorita pues no se ve diferencia A comparación a lo mejor A lo mejor podría ser que sea un poquito más dorada Pudiera funcionar algo así O pudiera compararla con la Mejor la modelo especial Pero Se me hace bien la verdad No No se ve muy diferente como decía Pero Pues bueno Cuestión de la vista Muy normal la cerveza Vamos entonces a ver Que nos ofrece en cuestión De los aromas También se me Se me hacen los aromas Muy normales Muy ordinarios De una cerveza Pues de este tipo En este caso también La modelo especial Obviamente tiene el aroma Clásico de grupo modelo Y pues huele maltosa Como debe de ser también Pero no tanto como esperaba Que fuera En sí Por el estilo que nos dice Pura malta Eh Si se nota Un poquito más Este Sobresaliente Pero todo Todo a nivel bajo A nivel muy Muy tenue Muy Pues muy macro Yo esperaba a lo mejor Un poquito más Por ser como dice Pura malta Pero Pues no Este Huele refrescante También Pero como decía Nada Que fuese diferente A lo mejor A una modelo especial Pero Pues bueno Lo que importa aquí Es el sabor Así es que Vamos a ver Que nos ofrece señores A lo que nos compete Skull 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 Pues sí De los aromas Al sabor Pues no No cambia mucho El sabor Hay que estarle buscando Bastante Para decir Si tiene un poquito Más de malta Pero porque Ya a lo mejor Te está diciendo Aquí que la tiene Si no Yo creo que pasaría Desapercibido La verdad Porque siento que Si me ponen A lo mejor Y me dan ganas De hacerlo un versus Entre la modelo especial Y esta No sé Yo creo que no habría Mucha diferencia Me sabe Muy similar Y pues ahora sí Que buscándole Y encontrando Porque te está dando Ya la guía La pauta esta En cuanto que tiene Mucha manta Pues la encuentras Un poquito más Sobresaliente Pero no es que digas Uy Si se nota la diferencia Pues no Yo creo que No está mal La cerveza Sabe bien Como decía Es una Una cerveza muy similar A modelo especial Y pues que nos está Regalando una experiencia Pues que también Es diferente Pero uno espera más Uno espera más Este Por lo que te viene diciendo Desde el principio Y pues bueno O sea Como decía Maltosa De cuerpo Ligero No es acuosa Para lo que se espera En el nivel macro Y de carbonatación Adecuada Pero Pues bueno Una Algo ordinario Yo creo que Viene siendo esta cerveza Ojalá Y Con el tiempo Mejore Y vaya dando Otro tipo de notas Pero bueno Vamos a darle beneficio A la duda Por ser La primera edición Esperemos que siga Siendo más constante Esta cerveza Y pues de calificación Le doy un Un 7.5 7.5 Porque Pues no esperaba Un poco más Pero Yo creo que es adecuado Un 7.5 Como decía A nivel macro No está mal Sabe bien Y Lo normal Básicamente Y bueno Para acompañar También esta cerveza Pues lo normal También Lo cotidiano Que uno va Y busca Algún bar Algún Tap Snacks Pizzas Hot dogs Botana De Tiendita Como papas Frituras Cacahuates Churritos Chicharrones Frituras Como decía Es muy versátil Desde las carnes asadas Hasta Sin fin de comida Que pueda uno acompañar Con ese tipo de cerveza No vendría nada mal Y Para acompañar Esta cerveza También para Su musidaje Yo la acompañaría Con un grupo Que también me gusta mucho Y Pues yo creo que La disfrutaría Porque Es un grupo que Toca un buen Death metal Pero es un Death metal Melódico Ya tiene tiempo Y Yo creo que Para quienes Escuchamos este tipo De música Es muy digerible Estoy hablando De Obituari Ya habíamos hablado Acerca de este grupo En otra Reseña De otra cerveza Pero Yo creo que Con esta Esta cerveza Vendría bien Porque Como decía También es Es algo que se puede Escuchar Para quienes Escuchamos este tipo De música Y Estoy hablando también De su álbum Homónimo También Obituari Del 2017 Se me hace Muy buen álbum Es el último Que han sacado Yo creo que Ya deberían De estar pensando En algún otro álbum Pero Que ya tiene rato Que no sacan Pero bueno Este último Me gustó bastante Sus canciones Que más me gustaron Son Brave Sentence Day A Lation in the Vengance Y End it now Escúchalo Con esta cerveza Está la verdad Muy bien Yo creo que Vendría perfectamente Y bueno No me queda nada más Que agradecerles Por haberse quedado Hasta este punto Del video Y no antes Recordarles Que pueden visitar Los canales También De quienes reseñan cerveza Canales hermanos Aquí en la descripción Del video Dense una vuelta Vale mucho la pena Y También dejen su comentario Dale like al video Suscríbanse En caso de no estar suscritos Nos apoyan bastante A este canal Y nos ayuda En cuestión de motivación Para poder hacer Más de este tipo de videos Nos estamos viendo Para la próxima Muchas gracias Bye Chau 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 Gracias por ver el video.